¿Cómo se han sentido? Super bien Bueno, vamos a seguir preguntando Porque estamos cerrando ¿Cómo se han sentido esta tarde? Bien, espectacular Estamos cerrando la tarde Venga, dime ¿Cómo se han sentido? Muy bien ¿De verdad? Sí Hemos recorrido toda la tienda Hemos visto muchas cosas Y estoy feliz ¿Y de 5 a 7? Ay, mi madre No, nada, nada Muy contento de la familia estar acá Pasándola bien El guía excelente El servicio super bueno también Ah, yo coge un día especial Y ahora estamos en el Esmajo Caminando Exacto Mucho gusto Ah, sí, gracias Dale, cierro Tú vas a cerrar con broche de oro Esta tarde Contento y feliz De pasar el día de hoy Sábado Vaya Después de todo Doy gracias Gracias por haberme quedado Porque tuve la posibilidad de salir Que nunca había podido salir aquí en Guyana Gracias a este servicio Pero espérate, yo les voy a mostrar algo ¿Verdad? Oye, tú te pelas Yo tengo pelo Es que me pego ¿Qué aprendiste en Guyana? ¿Qué me dijiste? Papi, lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor Cubano que diga que esta talla no sirvió Oye, sí sirvió, mi hermano Hay que tirar para acá Caminar la calle Mira lo ahora que es Estamos aquí Barra de abiertas No hay lío Mi hermano Ven para aquí Y con cierre esta gente Llámalo Son los mejores Te dan el recorrido Camina donde quieras No hay lío El rojo Mira Mi baby papi Dale para acá Mi hermano Esto es lo mejor Sirvió Voy a Guyana Mi hermano Ninguno de los que están viajando Tomaron café yo Donde se toma el mejor café en Guyana Se llama El Sol Sí, se llama El Sol Y tengo hoy el privilegio De probar el mejor café de Guyana Acá en El Sol Sabroso Hasta el último buchito Impírate, impírate ¿Cómo es? Oh, es rico Tú eres mi ¿Cómo es? Tú eres mi hermano del alma Realmente el amigo Que en todo camino y jornada Estás siempre conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad Su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos aquí en Guyana Muy duros momentos Y tú nos cambiaste por fuerte Que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas El Sol Tú eres el Sol Realmente es más cierto En horas inciertas ¿Cómo? No preciso ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Y el mejor café que se toma Que en todo Guyana Está aquí en El Sol No, no, no Madeline El mejor café El mejor café Madeline Excelente Porque no olvidar el que mirar Y lucir nuestro amor por todo el mundo Amantes de verdad Y si se han de enterar Que se enteren Que punto Y que Se nos llaman de todo Y que Se nos busca horror Y que Aquí solo contamos Tú y yo Y que Subtitulado por Jnkoil